¡Suscríbete! Que tenían que hacer un proceso diferente Y que iban a cobrar 500 Que son como casi 4 mil y tantos pesos mexicanos Se me hizo demasiado Entonces tomé la decisión de venirlo a recoger Y mejor ya en México que me lo reparen Hoy vamos a caminar y vamos a explorar Porque cerca de aquí hay una parte que son muchos mercados Y después quiero ver un parque que esté cerca de la casa Porque aún sigo enferma Entonces no quiero estar tanto tiempo fuera Pero bueno, hay que disfrutar un poco el día Pues bueno, de mientras que vamos caminando Les enseño un poco de la ciudad Les voy a decir las cosas que me han sorprendido sobre Georgia La primera, el tema del lenguaje Ven estas letras Nunca había visto un vocabulario como este No tenía ni la menor idea de que existía Es bastante interesante Pero no entiendo ni madres Bueno, también lo que se me hace muy curioso este lugar Es la cantidad de tiendas que tiene abajo Porque tiene tiendas hasta de sillas De escaleras Entiendo de máquinas de ejercicio Ropa deportiva Pero tiene de cosas que no tienen nada que ver Con un deporte Ni un ejercicio Ni nada Entonces está bastante curioso Y aparte Puedes entrar al estacionamiento Y no pasa nada Puedes caminar alrededor del estadio Y tampoco pasa nada Muy bien Otro dato curioso Es que en este estadio Creo que es este estadio No sé si hay otro estadio Hay un nightclub Aquí el tema de los nightclubs Y de la música electrónica Es muy, muy, muy Importante Entonces Aquí hay un nightclub Que todo el mundo ama Todos los jóvenes aman Y hubo un año que lo cerraron Entonces Lo que decidieron hacer los jóvenes En forma de protesta Para que lo volvieran a abrir Fue ir De fiesta Como por no sé cuántos días Afuera del palacio municipal Estuvieron de fiesta ahí Hasta que Decidieron Volverlo a abrir Dicen que es de los mejores lugares Para hacer fiesta Suponen que el lugar está Debajo De El estadio T � El estadio El estadio Otra de las cosas que de seguro vas a notar si vienes para acá es que aquí los semáforos son un adorno como navideño y dos también que las líneas patronales también son un adorno. Puedes cruzar donde quieras y hacer básicamente lo que quieras sin arriesgar tu vida. La gente se va a detener como este chavo de aquí que está cruzando la calle en el celular donde ni siquiera hay líneas patronales. Entonces, sí, básicamente puedes hacer y cruzar como quieras, como si estuvieras en Marruecos. Otra cosa que me sorprendió es la falta de mantenimiento de muchos edificios. Son edificios muy antiguos, muy bonitos, pero que se están cayendo literal a pedazos y lo vas a notar en la mayoría de la ciudad. Entonces no sé a qué se deba esto y por qué son tantos. Normalmente en muchas ciudades hay uno que otro, pero aquí son todo. Hasta en la casa en la que yo estoy viviendo ahorita, en la cocina, puedes ver como el piso de la cocina se está yendo así y la casa es súper, súper vieja y no hacen nada como para repararla. No hay esta cultura del mantenimiento, porque si lo mantienes, lo mantienes, lo mantienes, lo mantienes, con los años se va a seguir manteniendo para siempre. Por ejemplo, lo pueden ver en este edificio atrás, que todo se está cayendo. Bueno, muchas veces así también es en México o en muchas partes del mundo, porque como son edificios históricos, restaurarlos son muy caros. Entonces muchas veces prefieren esperarse a que se caiga y luego ya que el gobierno pueda vender el terreno. En muchos países lo que se hace es que nada más se conserva la fachada. Entonces básicamente tienes un lugar que es inútil, que nadie va a utilizar, que nadie nunca, o sea, que está ahí nada más, como cosa histórica, una fachada X de la vida. O en algunos países, sí, cuando ya se llega a caer por completo, que se esperan años y siglos a que eso pase, pues lo que hacen es venderlo y que lo van a comprar los hoteles, los que hacen como todos estos developments enormes. Ellos son los que terminan comprando, como por ejemplo, yo creo que aquí estos edificios nuevos había casas antiguas. Muchas veces, pues sí, a veces sí te tienen que hacer eso, porque muchos edificios de estos son peligro para las personas. No se pueden habitar, se van a caer en cualquier momento. No es mejor tener edificios nuevos, ya que son tan viejos, nadie nunca los mantuvo. Sale el doble mantenerlos. Y se me hacen tan bellos. De verdad, me gusta mucho la arquitectura en Georgia. Hay unas casas que tienen, hay unas casas que tienen como unos balcones de madera que se hacen lo más bonito del mundo. Fui a una galería que toda la parte de las escaleras se dan de madera con unos cristales de color, es brutalmente hermoso. Y es muy común ver la casa con un balcón de madera. Obviamente, muchas veces esos balcones ya no se pueden utilizar, porque como son de madera, se vencen más fácil. Pero mira, por ejemplo, vean este. Entonces, tienen la casa y el balcón de madera. Pero pues estos, sin el mantenimiento, vean cómo se hacen. Y pues empiezan a caer. Y muy bien. Ahora vamos al siguiente punto, el más importante que podrán ver acá atrás. El de los matrimonios. Algo que me parece muy curioso es que en todas las ciudades hay un lugar que se llama Wedding Hall, donde la gente se va y se casa. Pero es un lugar en específico y ahí la gente... Yo creo que es como el registro civil, pero por ejemplo, el de Batumir en forma de una concha estaba bastante bonito. Acá siempre hay gente casándose. Joven y muy bien arreglado. Entonces eso me sorprendió bastante, porque en México, por ejemplo, puedes pagar para que vaya el del registro civil y te case. O puedes ir a la oficina del registro civil. Y no son tan bonitas los registros civiles. Mis llamadas se casaron en uno donde al lado había un parque. Entonces usaban el parque para hacer este tipo de bodas, que son las bodas al civil nada más. Entonces fue más bonito. Pero aquí tienen un salón específico para hacer las bodas. Me parece bastante curioso y bastante importante. Y ahora sí. Algo mucho más importante que las bodas es el tema de la comida. O sea, es muy normal encontrar un restaurante italiano, un restaurante talandés, un restaurante chino, un restaurante japonés, pero nunca un restaurante de Georgia. Y yo no entiendo por qué. Porque la cocina es de las cosas que me han sorprendido, de las cosas que además me ha encantado. Es increíble, es buenísima, deliciosa. El tema de la comida, lo tienen como unos ravioles que tienen carne adentro, que son gigantes así. Cada uno te cuesta como 7 pesos. Entonces puedes pedir muchos. A veces tienen diferentes rellenos. Están buenísimos. Y luego tienen uno que es como un pan con un huevo adentro, con queso. Increíblemente bueno. La comida es buenísima. Aquí son fan del queso. Son fan de las nueces. Tienen muy buena miel de abeja. De la que crecen como en las montañas. Está increíblemente buena. Y me sorprende que en el mundo no se sepa que Georgia tiene una comida tan buena. Es deliciosa, es exquisita. Todos los panes. Tienen una metodología de hacer pan que me parece bastante única. No sé si exista así en otro país, pero es la primera vez que lo veo. Bueno, tienen este horno donde el señor, literal, el panadero, casi que se mete dentro del horno. Y lo que hace es pegar la masa en las paredes del horno. Y una vez que está, las desprenden. Es el pan más bueno. Yo creo que aquí estoy engordando así 3 kilos al día. Es el pan más bueno que existe. Y luego cerca de nuestra casa hay dos panaderías así. Y vas y te lo dan recién calentito, recién sacado. Es la cosa más deliciosa. Te vale 1.40, 1.50, que son como 8 pesos. Buenísimo. Esas son las cosas que también les recomiendo. Probar todos los platillos, todas las cosas, los panes dulces. Entonces, el queso ahumado, de aquí tiene una especialidad en queso, es increíble. Y el tema de las almendras y todo eso, muy bueno. Muy bien. Y aquí disfrutando mi café. Para decirles, el último punto y no menos importante es la gente. La verdad, no sé. Cuando fui a Rusia, la gente era amable, pero la gente era fría. Y aquí no se me hace que la gente sea fría. La gente es muy linda, muy buena onda. Te ayudo en todo, a pesar de que no te entienden nada. Entonces, definitivamente, definitivamente creo que es un país que me sorprendió por completo. Por completo. Gastronomía, cultura, historia, etc. Y es un país que recomiendo que vengan. No se lo pueden perder. Si van a Turquía, pásense para acá, de verdad. Entonces, ahora sí nos despedimos. No olviden darle un like, suscribirse y encender la campanita. Y nos seguimos viendo desde Georgia. Así es que, adiós.